Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro Vamos a danzar, futuro Vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Tires Pria Tires Pria Tires